Bueno, partamos entonces el tema, ¿no? ¿Qué implica aprender a leer, Alejandra? Ya, esa pregunta es súper importante, porque muchas veces pensamos que aprender a leer es aprender a decodificar las palabras, ¿cierto? Como juntar L con A, LA, pero aprender a leer es mucho más que eso. Aprender a leer implica, en primer lugar, acceder a decodificar, pero después acceder a los significados. Ahí estoy, hay una imagen, mi hijo, que tiene tres años, y él está leyendo. Ya, o sea, aprender a leer es involucrarse con el libro, es tener una conexión con lo que estás leyendo para acceder a los significados como objetivo principal de la lectura. Que eso es lo que queremos, que los lectores se acerquen a los significados. Ok. Preguntarte, además, ¿no? Estábamos viendo, ¿tu hijo era el que salía en la pantalla? Sí, trajiste con refuerzo hoy día, Alejandra. Sí, ese era el apoyo que necesitaba. Sí. ¿Se puede creer, entonces, que los aprendizajes de los niños se inician en la etapa escolar? En este aspecto, ¿el aprendizaje de la lectura empieza en el colegio? No. Absoluta. Y ese es como un no absoluto. El aprendizaje de la lectura parte en el útero, si me atrevo a decir. Pero los primeros meses y años del desarrollo humano es cuando nos estamos preparando para este aprendizaje. Aquí vemos a un niño de tres años que sabe dar vuelta a las páginas, que lee de izquierda a derecha, que sabe identificar dónde lo que dice un personaje, ¿cierto? Todo eso lo está preparando, entonces, para lo que viene después, más adelante, de forma formal, ¿cierto? Que es en la escuela. Pero toda la experiencia previa que tiene un sujeto lo prepara para la lectura. No solo como la relación con los libros, sino que también todo el conocimiento de mundo, todo el vocabulario, todas las palabras con las cuales nosotros nos comunicamos con los niños, los están preparando para este aprendizaje que después continúa en la escuela. ¿Y cómo se estimula, efectivamente, la mente, cómo se estimula, se predispone, se induce la mente para la lectura, Alejandra? Depende de la etapa del ser humano, ¿cierto? Uno podría decir, ¿cómo voy a estimular un bebé para leer? Claro, uno no le enseña a leer a un bebé, ¿cierto? Pero le cantamos canciones, le hablamos mucho, le contamos lo que estamos observando, mencionamos cosas, ¿cierto? Y más adelante les decimos adivinanza, ¿cierto? Le enseñamos el nombre de las letras, a los niños hacemos rimas, inventamos canciones, inventamos como, no sé, a los niños les encanta jugar como a rimar palabras. Todo eso previo que tiene que ver con el desarrollo oral de los sujetos, nos está preparando después para tener como una base más profunda para el aprendizaje de la lectura. Entonces, todo lo que nosotros podamos conversar con nuestros hijos, bueno, leer, leer juntos, ¿cierto? Leer todas las noches, compartir una lectura, aunque sea una lectura breve, ya una lectura repetitiva, conversar sobre las imágenes que vemos en los libros. Todo eso está estimulando, está motivando, ¿cierto? A disponernos a un mejor aprendizaje para más adelante. Entonces, la mejor manera es como, la mejor manera de enseñar a leer, digo yo, como papás, es no enseñar a leer, sino que estimular y motivar la lectura. Y todo lo que implica el lenguaje. Ahora, ¿con qué problemas se pueden encontrar los papás a la hora de generar, digamos, este aprendizaje o esta enseñanza? ¿Hay algunas dificultades eventualmente en los niños para aprender a leer? Sí, o sea, existen ciertas dificultades que están de base, que ahí hay muchos especialistas que nos pueden acompañar. Pero en general, si hay una motivación, si hay una buena disposición y un buen ambiente que esté acompañando a la lectura, no deberían estar los mayores problemas. Yo creo que el mayor problema que, como docente y como papá, nos enfrentamos es la desmotivación, ¿cierto? Cuando un niño está motivado, cuando un niño quiere intentarlo, no hay nada que lo pueda detener, ¿cierto? Y en ese sentido, los adultos somos los responsables de que esa motivación siga creciendo y que no se convierta en frustración. Ahora, fíjate que el tema dice cómo preparar la mente de un niño o de una niña para que aprenda a leer. En este sentido, no le vamos a echar la culpa a la pandemia, digamos. No le vamos a nosotras, gitanos, porque me refiero al uso de tecnologías, ¿no? Al uso de pantallas. El uso de pantallas era una cuestión que venía desde mucho antes de la pandemia, pero que se agudizó, evidentemente, durante este periodo de complejidad. En este sentido, ¿de qué manera afecta entonces la preparación mental del niño o la niña para aprender a leer? Todo aquel estímulo o no estímulo que no permita la interacción del niño, ¿cierto? Le va a generar un déficit, ¿cierto? Si nosotros ocupamos la tecnología como aliada, ¿cierto? Y no como algo que le damos para que el niño no moleste, ¿cierto? No hable, no nos interrumpa. Si no ocupamos la tecnología... Perdón, que están aquí mamá gritando, perdón. No importa, no te preocupes. En mis múltiples roles. Atienda, súmalo a la pantalla, si usted quiere. Aquí no hay problema, no nos preocupamos. Es decir, nos preocupamos de eso en la medida que el niño esté inquieto. Y si está inquieto quiere la mamá, la mamá lo puede poner en pantalla. Si usted no tiene problema... Porque él no tiene la pantalla. Ahora. Ah, ya. Pero, bueno, lo que quería decir es que todo lo que no promueva la interacción no va a ser beneficioso para nuestros niños, ¿cierto? Podemos no tenerlos en pantalla, pero podemos tenerlos acostados en una cama a un bebé y va a ser tan nocivo como si los tenemos mirando en una pantalla, ¿cierto? Entonces, podemos ocupar la tecnología como aliado. Podemos buscar, ¿cierto? Si necesitamos, si tenemos la necesidad de que nuestros niños tengan acceso a la pantalla, buscar quizás programas de calidad. Sentarme al lado de mi niño y conversar sobre lo que estamos observando, ¿cierto? Para extender el lenguaje y ver cómo está comprendiendo, ¿sí? Yo no soy, no me gusta ver la pantalla como algo, como un enemigo, porque los que somos padres sabemos que a veces sí ayuda, pero tenemos que ver de qué manera puede ser un apoyo al desarrollo de nuestros niños y en ese sentido buscar cosas que sean de calidad, ¿cierto? Que puedan estimular su cognición, acompañarlos, a ver cómo están comprendiendo, preguntarles, ¿cierto? Y obviamente regular, pues no tener exceso de pantalla, sino que promover otras cosas, el uso de libros, ¿cierto? Dibujar, jugar con la imaginación, ¿cierto? Invitar a compartir juntos en familia, no sé, cocinar juntos, todo eso va a estar preparándonos y nos va a estar ayudando. Pero hoy quiero ser súper enfática en eso, que todo lo que no promueva la interacción de nuestros niños y su imaginación, los va a perjudicar finalmente. Lo que nuestros niños necesitan es interacción, imaginar, que les dispone un ambiente motivante. Y eso no tiene que estar lleno de cosas, sino que tenemos que estar disponibles. Fíjate que mi hijo, que hoy día tiene 12 años, cuando llegó a la etapa de aprender a leer, él me dice, mira papá, yo no quiero aprender a leer. No quiero aprender a leer. Entonces yo le dije, mira, si tú no aprendes a leer, te vas a perder un mundo, un mundo completo, un universo que hay encerrado en la lectura. Y vas a poder conocer muchas cosas que hoy día no conoces. Bueno, finalmente tiene 30 años y no aprendió a leer. No, no, tiene 12 y no más. Entonces, introduzco esto para preguntarte, ¿qué es lo más importante entonces al aprender a leer? Mira, ahí con el ejemplo que tú das, yo siempre pienso en lo mismo. Uno le puede decir muchas cosas a los niños, pero si no se las muestra, no las van a descubrir. Entonces uno le puede decir a los niños, vas a aprender tanto si aprendes a leer, vas a saber tantas cosas si aprendes a leer. Pero, ¿por qué no aprendemos juntos leyendo? ¿Por qué no le muestro qué es lo que puede encontrar a través de los libros, cierto? Y ahí vuelve el rol del mediador, ya sea como los docentes y los padres, de motivar, los cuidadores, cierto? A veces los niños no tienen la oportunidad de estar mucho con sus padres, pero sus cuidadores pueden ser mediadores, cierto? Para acercar a los niños a este mundo que queremos. Si queremos que los niños lean, entonces tenemos que mostrarles, no decirles que lean. Entonces ahí yo creo que es súper importante la motivación. Eso yo creo que es lo principal. Un niño motivado, de verdad, aunque tenga muchas dificultades, va a lograr acceder a los aprendizajes. Por tanto, también es importante que los papás lean, es decir, que los hijos vean que los papás tienen práctica de lectura. Sí, bueno, toda la investigación internacional dice que casa lectora, niños lectorios, o sea, como hay una correlación ahí. Y si nosotros no tenemos el hábito de leer, quizás tenemos que buscar otras formas de leer con nuestros niños, cierto? Como quizás para uno como adulto puede ser muy difícil, queremos ver una serie, cierto? Y es difícil que nuestros niños nos vean ejerciendo la lectura. Bueno, entonces partamos con leer juntos, sí? Leer una receta, leer las noticias, leer cosas que sean útiles para nosotros. O sea, si estoy viendo en el celular, bueno, leo que mis niños sepan que estoy leyendo en el celular y que podemos acceder a conocimiento a través de eso, aprender a hacer algo, sí? Como si no tenemos el hábito, crearlo con pequeños ejemplos, cierto? Y mostrarles a los niños y poner a disposición libros. Podemos ir a la biblioteca, aprovechar que ahora las bibliotecas están abiertas, ir a buscar libros, tenerlos disponibles y compartirlos en la casa. Yo creo que eso es súper importante. Si es que no tenemos el hábito. Jorge, Jorge Guaracán en la sala de dirección, podemos poner el video de nuevo y si podemos darle volumen, por favor, solo para chuchera de la mamá. Solo para chuchera de la mamá. No, 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 en el fondo es para que comproben efectivamente y vean. Es que quiero mostrar como aquí en esta casa, si ven, hay libros disponibles y se lee mucho en la noche. Entonces quiero que vean, a mí me interesa. Ahí está, ¿cómo se llama tu hijo? Alberto. ¿Qué dice? Alberto. Solo un poco, una probadita. Solo una probadita. Estoy cansado. Si no te la comes, si no te la tomas, vendrá el lobo a comerte. Pfff, imposible. ¿Qué quieres decir aquí? Pfff, imposible. ¿Qué quieres decir, Ane? Ya verás. Ya verás. Contate las tres. Uno, dos, tres. Lobo, a comer. Qué increíble, Alejandra, porque... Yo lo amo. Porque además él pone los énfasis, los matices, ¿no? En el texto que está leyendo. Sí, él lee de la misma forma que le leemos nosotros. Claro. Y claro, él es un niño de tres años y medio que de verdad no lee. O sea, yo no voy a decir, oh, mi hijo de tres años y medio decodifica, perdón. Él no decodifica. Pero ese libro, esos libros que ustedes ven ahí son sus favoritos este último mes y los tenemos que leer, no sé, tres veces todas las noches. No tengo mucho tiempo más para leer con él, porque obviamente yo también trabajo mucho, estoy en el colegio, soy profesora, pero en las noches nos damos un ratito y él ha ido con su cabecita, no solo, no sé si se den cuenta, pero él con el dedito me pregunta, ¿qué dice ahí? Esos son todos aprendizajes, eso se llama conocimiento de lo impreso, ¿cierto? Saber que un niño, saber un niño de tres años y medio que sepa que ahí hay una letra, que no importa que todavía no la identifique, pero que sabe que está ahí, obviamente va a estar mucho más preparado que un niño que quizás nunca ha tenido la posibilidad de ojear tranquilamente un libro, ¿cierto? Entonces, como que por eso este video para mí era tan importante demostrarlo, porque los libros deben estar disponibles para que nuestros niños hagan eso, jueguen a leer. Alejandra Guajardo, docente, facilitadora del diplomado de la Fundación Araucanía Aprende, quiero agradecerte que hayamos podido concretar finalmente esta conversación y de verdad valía la pena. Así que muchísimas gracias, que tengan buenas tardes.